La luz es una onda que viaja por el espacio a gran velocidad. El color y la energía de la luz vienen determinados por su longitud de onda, la distancia que existe entre dos picos consecutivos. Las características de la luz dependen del material que la emite y de sus propiedades. La herramienta más poderosa de la astrofísica es su capacidad para extraer y entender toda la información que nos llega encriptada en la luz de los astros. ¿Quieres saber más? ¡Síguenos!